¿Qué más mijos lindos? ¿Qué es su hermosísima vida? ¿Cómo están? Espero estén bien y listos porque el día de hoy aprenderemos a cómo tocar Ropa de Bazar de Edma Mery Para esta canción ocuparemos el capo traste en el primer traste Vamos a ocupar simplemente tres acordes que serán los siguientes Ocuparemos el acorde de Bm O de Bm7 que suena lo mismo Que sería cejilla en el segundo traste hasta la quinta cuerda Después segunda cuerda, tercer traste y tercer y cuarta cuerda del cuarto traste Ocuparemos La mayor que sería Segunda, tercera y cuarta cuerda del segundo traste Y ocuparemos Remax7 Que sería del acorde de La mayor Bajamos una cuerda cada dedo O simplemente sería primera, segunda y tercera cuerda del segundo traste Para la primera parte de la canción solo vamos a ocupar los acordes de Bm7 o de Bm Y el acorde de La mayor El rasgo que vamos a hacer será el siguiente Que sería En el acorde de Bm7 vamos a tocar El bajo del acorde que en este caso sería quinta cuerda Después un rasgo para abajo Un rasgo para arriba Después subimos el dedo índice Una cuerda Y tocamos sexta cuerda Rasgo para abajo y rasgo para arriba Para La menor vamos a tocar el bajo del acorde que en este caso sería quinta cuerda Igualmente rasgo para abajo Rasgo para arriba Y tocamos sexta cuerda Rasgo para abajo Y rasgo para arriba La primera parte quedaría de la siguiente manera Vámonos de aquí Acompáñame Yo te cuidaré Como las pedacitas y todo lo demás Corre y no vuelvas Si quieres te ayudo a escapar Corre y te sigo Vámonos a cualquier lugar Para el coro de la canción Y lo que sigue de la canción Vamos a ocupar los acordes de Dm7 y de la mayor En este caso solo vamos a ocupar Un rasgo para abajo Y tendríamos lo siguiente Vámonos de viaje Y no volver Llegar Un o De la No importa Vamos a estar Bien Y pues en teoría esto sería toda la canción Y el final de todo va a ser un punteo Que ya lo voy a enseñar en otro video Y pues espero que te haya gustado este tutorial Ya sabes que si quieres que enseñe alguna otra canción Me la puedes dejar abajo en la caja de comentarios Y de paso le puedes dar like Y suscribirte a este hermoso canal Porque si me ayudarías un montón Para seguir haciendo más contenido Como el que acabas de ver Adiós